El, he dicho que el título de la charla de hoy es Toda la creación y toda la historia y todo hombre están de parto La solución no es evitar el trance Claro, si lo que ha dicho San Pablo es verdad Nunca hay que evitar el trance Ahí cuanto me duele Me tomo una aspirina para que no me duela Esto para el dolor de cabeza funciona bien, desde luego Pero para el dolor de la persona no funciona bien El dolor es un camino El sufrimiento es un camino Es un camino El cual si no pasas no llegarás a la meta El desierto que no tiene caminos es un camino para la tierra prometida Y si no, no llegas Por esto esto de evitar el dolor Que se puede evitar, pero sistemáticamente evitar el dolor Y en segundo lugar cuando no se puede evitar Aceptar a regañadientes el dolor como algo inevitable, lamentablemente Esto no es humano Porque el hombre se purifica justamente en este parto Así pues la solución no es evitar el trance Sino darle salida El parto Darle salida Vamos a ver pues Cómo se puede explicar esto de una forma Digamos, oriental La vida O el ser del hombre O yo Pongo yo Pero ustedes pongan los equivalentes De todas formas pongo vida para que no lo olvidemos La vida No es un lugar estable Esto no es la vida La vida es una tensión Y por tanto Un elástico entre dos puntos Que diremos A y B Noten bien Yo o la vida La vida es la creación El cosmos Lo hemos dicho ya La creación gime Pues la creación Y yo quiero ser cambiado en mi cuerpo Este soy yo Es lo mismo El par funciona La vida o yo No soy nunca un punto terminal No soy ni A ni B Yo no soy A Ni soy B Bueno entonces soy la tensión La tensión entre A y B soy yo Por esto la vida es un camino O dos Decían los cristianos Tao Dicen los orientales Un camino Y un camino es Desde A Aquí dos puntos Y es una tensión El camino es Una despedida De A Y un acercamiento A B Solo la lectura De la vida Del cosmos Y del hombre Como tensión Entre dos caminos Es un camino De explicación Al misterio De la vida Que sigue siendo misterio Gracias a Dios No es un problema Marcel lo vio muy claro La vida La grandeza del hombre No es un problema Si fuera un problema Todo estaría en plantearlo bien Y resolverlo No es un problema Es un misterio ¿Y qué significa esto? Que no tiene solución Toma Ya no santo madre No Misterio Muein En griego No es justamente Que no tiene solución Porque es un jeroglífico Porque es una esfinge No, no Significa que no tiene solución Porque la vida del hombre No tiene dimensión suficiente Para recorrerlo todo Eso es todo un misterio O de otra forma La mente La mente del hombre No tiene caballos suficientes Para viajar por toda la extensión Del misterio En Dios no hay misterios Si tuviéramos la mente infinita No habría misterios El misterio es comparativo Digo Si el misterio son 420 Y yo soy 400 Ya puedo correr No alcanzaré nunca la totalidad Esto es un misterio Pero el misterio es Antes ser escudriñados No solo escudriñados El misterio es el lugar permanente De nuestra existencia Es decir Que esta dualidad envuelta Este es un misterio Este es el misterio No A ni B Ni siquiera la tensión El elástico Tampoco El conjunto es misterioso Y el misterio Que no se puede explicar Ni formular Porque no es un problema Sino un misterio Si puede ser enfocado Y la forma De llegar al misterio Y enfocarlo Nunca para agotarlo Porque no se puede agotar Es enfocarlo Desde diferentes ángulos Y como ustedes comprenderán Figúrense Que esto es Una montaña Ya me dirán ustedes Lo que va a decir El que mira desde aquí Pues ve esta zona Y la describe A lo mejor es una zona De playa Y te dirá La tierra es una playa Y este de aquí Está viendo un Un oasis La tierra son palmeras No ve más Tienen razón los dos Tienen razón los dos Y dicen Casi lo contrario Y este dice La tierra La tierra es inhabitable Es un desierto increíble Es verdad Y este que mira por aquí Dice La tierra Es un hormiguero humano En Madrid son siete millones Los bárbaros Que se empujan en el metro Tienen razón Bueno, ustedes miran ¿Quién tiene razón? Todos Y entonces el misterio ¿Cómo sería? El misterio En todo caso Podría ser descifrado Si hubiera espectadores suficientes Cada uno de los cuales Viera perfectamente su zona Y la pudiera compartir Con las zonas Que ven todos los demás ¿Qué hay que hacer en estos casos? Pues en estos casos Como los que estamos viendo hoy No queda más remedio Que intentar enfocar Estas realidades Que es lo que suele hacer Jesucristo Para que lo de hoy No se nos vaya de las manos Quiero hacer notar Como Quizá no lo hemos visto Suficientemente Como Cristo Usa constantemente Pares Luz y tinieblas Esto suena mucho Carne Y espíritu Más que cuerpo y alma Que es más platónico Carne y neuma Va mejor todavía Pero después de esto Jesucristo pone todavía Pares mucho más curiosos El que pierda su vida Hay aquí un verbo La recupera Esto se acerca A lo que estamos diciendo hoy Segundo El primero de vosotros Es el último de vosotros No que esto está compensado Cristo ha dicho El primero es el primero No La única forma de decir Quien es el primero Es decir que es el último Ven la atención Ven como el misterio Se ha de ver Esta es la visión Del cristianismo Que gracias a Dios Después de tantos siglos De cristianismo De dos De veinte siglos De cristianismo Estamos viendo ahora Otra vez De nuevo Posiblemente Porque Como diré enseguida Ya tenemos Perspectiva suficiente Miren cuando el cristianismo Empezó a partir de A Y se alejó Pues tres o cuatro metros Pues está claro Estaba muy cerca de A Y la veía muy clara Pero hoy estamos No es que estemos Al final del mundo Porque supongamos Que estamos por aquí nosotros Entonces Llevamos tanto tiempo Despedidos de A Es decir Nos inunda tal Nostalgia de A Que lo que por aquí Era media Era imposible lograr Porque todavía no había Nostalgia suficiente Ahora estamos Llevamos tantos años Sin ver a mamá Que no podemos aguantar más Y por esto vemos claro Estamos en una situación especial De puro lejos Que estamos del origen Es cuando nos entra La morriña incurable Del origen Y volvemos a él Y tenemos ahora Datos Para acercarnos otra vez Con el corazón conmovido Acuérdese cada uno Lo que hemos dicho tantas veces Despedirse es descubrir ¿Se acuerdan? Piensen en despedidas serias Que hayan tenido Por ejemplo La muerte Es que impresiona Cada vez que muere una persona Y te dicen que ha muerto Fulano de tal Y tú vas a la consolación Siempre Los humanos repiten Es que era un ángel A lo mejor se dan bofetadas Alguna vez Es que tenía una forma De mirar Es que daba la mano De una manera Tú dices Esta señora Acaba de descubrir A su marido Que se ha muerto De 70 años Lo acaba de descubrir Porque lo acaba De despedir Y aquí la tensión Luego ¿Qué forma mejor hay Que nos lleve A B Cuanto más lejos Estés de A Más A punto estás Para volver Es decir Más cerca estás de A Lo más lejos Es lo más cerca que hay Dicen los orientales Como ahora veremos enseguida Que A fuerza de caminar Hacia el este Terminas en el oeste Pregúntenle A A A A Colón 1492 Venga El año ¿Qué le pasó a Colón? Que a fuerza de caminar No sabía dónde Digamos Hacia el este Dio en el oeste Él quería el oeste Dio en el este No tiene No tiene vuelta de hoja A fuerza de caminar Hacia el oeste Das en el este Bueno pues A fuerza de caminar Hacia B Das hacia A Ahora veremos por qué Pero ven estos pares de Cristo Justamente por esto La mente humana Que ya es decidual No tiene ninguna Ninguna posibilidad De alcanzar de alguna forma La verdad Nótenlo bien Si no es Enunciándola en una tensión Nunca en una posición El hombre es Y si dicen es Te engañan El hombre es Algo dual Por ejemplo alma y cuerpo Por ir con Platón Es aquí un caso Se ha de enunciar El hombre es cuerpo Sí Pero también es algo Que no es cuerpo Espíritu El hombre no es cuerpo Es verdad El hombre no es cuerpo Pero también es algo Que es cuerpo Ahí está Ahí está Tú eres hombre Si yo soy hombre Pero no el hombre Pero no el hombre Que quiero ser Y cuando tú seas El hombre que quieras ser ¿Qué serás? Pues seré el hombre Que quiero ser Pero no seré el hombre Que estoy siendo Siempre en una tensión Si el grano de trigo No muere Morir por tanto Otra vez la misma idea No muere No da fruto Dar fruto Es decir Si muere Da fruto No da fruto No da fruto No da fruto No da fruto